Música Yo tengo que cantar al mundo Tengo que gritar, tengo que alabar Para el grisón Grita si quieres sentir el fuego que te quema Dame más candela Fuego que desciende de arriba Dame más candela Grita si quieres sentir el fuego que te quema Dame más candela Fuego que desciende de arriba Dame más candela Dale me más sigue alabando Que el grisón está tocando Dame más sigue gozando Levanta la mano Alaba Jesucristo recibe la salvación Aleluya y sentirás la bendición Somos renacidos y lo digo de corazón Así levántala, levántala Yo tengo que cantar al mundo Tengo que gritar, tengo que alabar a mi sol Bendecidos el fuego del cielo Yo le voy a usar equipos de los pasos Quiero más padre, quiero más quiero Quiero más a ti por ser sincero Bendecidos el fuego del cielo Yo le voy a usar equipos de los pasos Quiero más padre, quiero más, quiero Quiero abrazar a ti por ser un sincero Dale me más, sigue alabando Que mi Cristo te está tocando Dale me más, sigue te gozando Levanta la mano Alaba a gente Cristo, recibirás salvación Digo una aleluya y sentirás la bendición Somos renacidos y lo digo de corazón Así levanta, levanta, levanta Yo tengo que cantar al mundo Tengo que gritar Tengo que alabar a Cristo Tengo que gritar